Me preocupa la salud mental de Gustavo Petro, Héctor Abad. El escritor y periodista Héctor Abad se refirió a lo que le preocupa el gobierno de Gustavo Petro. El escritor y periodista Héctor Abad habló de su preocupación de la situación actual del país en el gobierno de Gustavo Petro durante el Congreso Empresarial Colombiano, el cual fue organizado por la Asamblea Nacional de Industriales, AMDI. A mí me preocupa la salud mental del jefe de Estado, afirmó Abad. La respuesta que dio el escritor generó risas y aplausos ante el público que estaba presente en el evento. Es importante destacar que el presidente de Colombia Gustavo Petro no asistió al Congreso Empresarial. El panel La importancia de la democracia en nuestro país, en el que estuvo presente Héctor Abad, estuvo centrado en el papel de la democracia y la comunicación. Allí también estuvo presente el columnista y escritor Juan Esteban Constaín, quien dijo que le preocupaba el resucitimiento del sectarismo. Fue la maldición de Colombia en su historia. Nos juramos de ella entre el Frente Nacional y la Constitución del 91, y volvió con todo su arsenal de mesianismo, irredentismo y caudillismo, indicó. Por su parte, el exministro de Educación, Alejandro Dabiria, se refirió a los temas de comunicación del gobierno de Petro con los colombianos, haciendo énfasis en lo que vivió durante su experiencia con el mandatario. Yo creo que la cordura en la mesura en la comunicación, la objetividad, la exactitud, si se quiere, y el apego a los hechos es fundamental, indicó.